La actuación tendrá lugar el próximo 10 de diciembre en el Auditorio Maestro Padilla y en ella el grupo zaragozano presentará su nuevo trabajo, Hacia lo Salvaje, un disco en el que Eva Maral y Juan Aguirre rompen su silencio tras tres años. Con este nuevo trabajo el dúo trae su música más rebelde, con letras reivindicativas y con el fuerte estilo propio que tanto caracteriza a la banda maña. Son 12 temas que el primer día de su lanzamiento ya ocupaban el número uno en la plataforma iTunes, el primer single del mismo nombre que el disco y el resto de temas vuelven con la calidad musical y los grandes arreglos de siempre. Entre otros temas destacan Antártida, Montaña Rusa o Como un martillo en la pared. Con todo, el concierto también traerá hasta Almería el directo de Eva y Juan y los grandes clásicos que los han llevado a lo más alto del pop-roll nacional, como Moriría por Vos, Revolución, Kamikaze o Sintino Seinada, entre otros. De esta manera el dúo exportará hasta la capital lo mejor de su directo en todas sus facetas, donde sus polifacéticos componentes sin duda harán vibrar a los presentes. Tras tres largos años de sequía, esta vez afrontando su madurez artística y empresarial con una reivindicación de música, donde exploran su lado más americano. Y en los árboles se escucha voces de tiempos remotos, ha elegido caminar hacia lo salvaje. No tenéis ni idea de lo alto que puedo volar. ¡Sintento que me enviara! Gracias por ver el video